Y los miembros de TXT lloran por este motivo. El Tokyo Dome tiene capacidad de 55 mil personas, por lo que se trata de una hazaña increíble para TXT, los MOA no podrían estar más orgullosos del grupo. Pero estos conciertos son agridulces para los miembros, ya que Bomjo actualmente sufre una lesión. En junio, Beat Hit Music compartió a través de Weavers, le diagnosticaron un esguince de ligamento en el tobillo. Aunque sus actividades están limitadas por ahora, Beat Hit Music reveló que Bomjo aún desea participar en todas sus actividades programadas, tanto como sea posible. Por eso se le ha visto en público con muletas e incluso se unió a sus miembros para el primero de sus shows en el concierto del Tokyo Dome. Aunque está limitado, algunas de sus partes más icónicas fueron interpretadas por Taiyung. A pesar de esto, sus compañeros de TXT se aseguraron de incluir a Bomjo en cada oportunidad que tuvieron. Por eso algunos se turnaron para llevarlo a caballito, lo que permitió que Boonju fuera y saludara a los MOA. Al final, The Quarter Life, Taeyung y Hyunen Kai corrieron hacia Byung-yu, quien se puso de pie brevemente para que pudieran posar juntos. Naturalmente, concierto fue una experiencia emotiva para Byung-yu que rompieron a llorar durante la interpretación de Miracle. Cuando se dieron cuenta de esto, los miembros corrieron inmediatamente hacia Byung-yu. Hyun-yu le dedicó su parte a Byung-yu, a los demás, y los demás lo consolaron continuamente. Durante su discurso final, Hyun-yu dijo a los MOA que se sentía arrepentido al volver a escucharlo. No estoy seguro de cuándo podré volver a actuar ahí. Bon-yu no fue el único que lloró durante Miracle. Su-bin también lloró, ya que es una canción significativa para él. Al igual que Byung-yu, Su-bin lloró al final del concierto. Byung-yu suele correr a controlar a Sun-bin cuando llora, así que considerando su condición, Sun-bin caminó hacia los brazos de Byung-yu. Al igual que al pecado, un pecado, un pecado, un pecado, un pecado y un marido y un pecado para él. Al igual que a la Fabi-yu, suele serme y un pecado se dan un profundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se revela finalmente la identidad de la estrella coreana acusada de propagar enfermedades ETS-Adrede. Jun Jun Tai, un jugador de 34 años del Yeongyang FC, ha sido identificado como la persona que enfrenta estas acusaciones. Los informes recientes confirmaron que Jun está siendo investigado por la Fiscalía de presuntamente transmitir una enfermedad ETS a una mujer. Tras las acusaciones, el Yeongyang FC ha tomado medidas inmediatas y ha suspendido a Jun de participar en los partidos. El club reconoció haber tenido conocimientos de la situación el 8 de julio y prontamente decretó la suspensión. Este incidente es anterior a la etapa de Jun en Yeongyang FC y se remonta a antes de que se uniera al equipo en 2023. El club declaró que impondrán más medidas disciplinarias basadas en los hallazgos y resultados de la investigación. A lo largo de su carrera, Jun ha jugado en varios equipos, incluido un debut en Frankfurt, Alemania, temporadas con el FC Seúl y temporadas recientes con Yeongnam y Ansan Greners. Fue transferido a Yeongnam en febrero. Esta fue la declaración de Yeongnam FC. Nos disculpamos profundamente por haber causado gran preocupación con respecto a los informes recientes. El día 8, Yeongnam FC se enteró de los detalles relevantes e inmediatamente tomó medidas para suspender al jugador de participar en los partidos. El incidente en cuestión ocurrió antes de que Jun Jun Tai se uniera a Yeongnam FC en 2023. Después de verificar los hechos, le impusimos una suspensión de sus actividades a nivel de club. Planeamos tomar estrictas medidas de seguimiento en función del progreso y los resultados de la investigación. Una vez más, pedimos disculpas a los fans. Y se filtran inquietantes mensajes privados del violín de Burning Sun, Yeongyeong. El 10 de julio, JTBC News informó sobre las desagradables hazañas de Yeongyeong en Francia, revelando incluso imágenes del video del violinista convicto. En su cobertura, JTBC también incluyó mensajes privados que lo envió al autor de la publicación, quien fue el primero en exponer al cantante. En los mensajes, Yeongyeong afirma que es de Boston y que está planeando abrir un restaurante coreano en Lyon, Francia. En uno de los mensajes, Yeongyeong aparentemente expresa su decepción con EP después de que expusieron al cantante caído en desgracia. Y Jimin logra su primera victoria para Esmeralda Garden Marching Band. En el episodio del 11 de julio del M Countdown de Mnet, las canciones candidatas al primer lugar fueron Forever de Baby Monster y Esmeralda Garden Marching Band de Jimin. Al final, Jimin tomó la victoria con un total de 7,574 puntos. ¡Felicidades a Jimin! ¿Y todo fue falso? Un fotógrafo borró las pruebas de V de BTS junto a Jennie de Blackpink. En mayo del 2023, la noticia de que supuestamente V y Jennie eran novios se hizo tendencia en redes sociales. Tras un video viral que mostraba a la supuesta pareja en una cita nocturna en París, Francia, las reacciones no se hicieron esperar, pues las fans comenzaron a comprobar la ubicación de los cantantes. También compararon sus vestimentas e incluso a los guardaespaldas que los acompañaban para confirmar en qué eran ellos realmente, pues las pruebas confirmaron su noviazgo. Hubo otros que negaron que fueron ellos y acusaron de usar dobles para generar controversia. El responsable de publicar el famoso video de V de BTS y Jennie fue un paparazzi conocido como Tawali Tamar, quien había descubierto la pareja. Pero hace poco los fans del grupo se percataron que el fotógrafo borró su historia destacada en su cuenta de Instagram, por lo que algunos piensan que es una confirmación de que toda la relación era falsa, pero la publicación original aún no se puede encontrar en su perfil. ¿Y la chica ideal de Jungkook sí existe? En el pasado Jungkook reveló que salió con una joven, pero no se le consideró una relación formal. Existe el rumor de que supuestamente se llama Parcio Won, que fue la afortunada, pero terminaron porque el idol ya no tenía tiempo para verla debido a su ocupada agenda. Desde ese entonces no ha tenido pareja, pero en una ocasión quedó flechado por una fan durante un concierto. La joven compartió su experiencia en YouTube y compartió un video donde Jungkook no dejaba de mirarla, pero no es el único amor platónico que ha tenido. Cuando le preguntaron a Jungkook en un programa si tenía novia, él dijo que no, pero que tenía una chica ideal. Él confesó tener a IU como su crush. Ella es una famosa cantante que logró conquistar su corazón y el de muchos fans. Incluso hace un par de años fue a un concierto como cualquier otro fan, aunque se trató de un simple flechazo, ya que es una de las idols más populares de la industria. ¿No hay alguien? No hay alguien. ¿Hay alguien que hay en el corazón? ¿No hay alguien que hay? Ah, uh, uh... ¿I campaign? No hay alguien, ¿no hay alguien? Sí, ¿ya, quién es? ¿No hay alguien que hay? ¡Ayú, señor! ¿Ah? ¡Ayú, señor! ¡Ayú, señor! ¡Ayú, señor! Esto... ¡Ayú, señor! ¡Ayú, señor! Es algo magnífico. Gracias.